¡Hey! Muy buenas a todos en esta nueva edición de HM News y en este video cubriremos nuevas filtraciones sobre Modern Warfare 2 de este año 2022. No está de más decir que este juego es secuela del previamente lanzado en 2019 y no es un remake ni reboot del juego del 2009. Estas filtraciones vienen de parte de Code Perseus, vienen también de 4chan y hace hincapié en que hay que tomar esto con precaución y como un grano de sal. Como siempre les he dicho, son filtraciones, nada está confirmado, pero sin más, comencemos. El listado de detalles comienza con lo obvio, este juego está ubicado en el universo Call of Duty, ya saben, donde toma lugar Black Ops, Modern Warfare, Vanguard, World at War, etc. También añade que es una especie de spin-off de Modern Warfare. A diferencia de filtraciones previas, esta dice que el juego terminaría llamándose Call of Duty Modern Warfare Rose y no Modern Warfare 2 como se había rumoreado previamente. La historia y estética estaría inspirada o basada en dos películas, una llamada Triple Frontier y otra llamada Hit. Toma lugar inmediatamente después de Modern Warfare 2019 y sus personajes serían criminales y atracadores de bancos. El nuevo motor gráfico permitiría la mecánica de nadar, algo que se pidió mucho para el motor del juego de 2019. Los mapas de multijugador estarían diseñados para ser competitivos y se les compara con los vistos en Modern Warfare 2 y en Advanced Warfare. Esto no quiere decir que veremos mapas de esos juegos. No, esto quiere decir que los mapas de este juego serían similares en cuanto a estructura y construcción. El tercer modo no sería Zombies, sino que sería un modo cooperativo de atracos a bancos similar a los vistos en juegos como Payday o GTA V. El modo se llamaría Rogue Ops. La creación de clases sería idéntica a la que tenemos en Modern Warfare 2019. Solo que aquí tendríamos la particularidad de que cada clase tiene sus rachas de puntos asignadas. Vaya, podemos poner tres rachas a cada clase dependiendo de cómo vayamos a jugar. Esto es bastante llamativo a mi parecer. Las rachas de puntos serían las mismas que ya tuvimos en Modern Warfare 2019, añadiendo la unidad K9. Las armas de Modern Warfare 2019 también volverían con algún que otro cambio y una que otra arma nueva. Dos operadores importantes y, posiblemente, personajes de la trama principal se mencionan. Uno llamado Nolan, el cual es un agente de la CIA, y otro llamado Silva, perteneciente a uno de los carteles del juego. Se detallan dos mapas de multijugador, uno localizado en México, llamado Barrio, y otro localizado en un penthouse en Nueva York, llamado Opulence. El cual también dicen es similar a Shipment en el cómo se juega. ¿Habrá integración a Warzone de salida, o sea, desde el día 1? No se indica si con el actual Warzone o con el Warzone 2, o si con los dos. Ok, sé que son muchos detalles y son bastante contradictorios con las filtraciones pasadas, una parte de mí quiere pensar que esta filtración es falsa, pero me parece extraño cómo esta filtración hace hincapié en muchas cosas y cómo habla con tanta seguridad que hasta parece que podría ser real. Personalmente, la estética que se propone aquí es interesante, me recuerda mucho a lo que tuvimos en Battlefield Hardline de hace un par de años, y sobre todo el modo Rogue Ops, el cual suena llamativo, y concuerda con un modo mundo abierto que se había rumoreado antes. Por una parte siento, como digo, que esta filtración es totalmente falsa, pero por otra siento que tiene cosas que sí podrían ser verdad, pero como siempre hay que tomarla con pinzas. De todas formas, díganme ustedes qué les parece, ¿creen que sea real o creen que de plano es una jalada? Ya saben que si les gustó este video pueden suscribirse, dejar su like, compartir el video o incluso comentar. En la descripción pueden seguirme en mis otras redes como Twitter, Twitch, TikTok y la comunidad de Discord del Dark Eater. Sin más, yo me despido, adiós. ¡Gracias!